Bueno, pues vámonos con toda la información de los deportes con Daniel López Casarín, que por supuesto nos tiene las reacciones de los clubes, de los clubes principalmente europeos, aunque también hay muchas personalidades sobre lo acontecido ayer en Barcelona. Daniel, muy buenos días. Omar, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias, Patti, a todos en casa. La verdad es que ya ustedes lo han hablado hasta el cansancio y la gente lo sabe perfectamente. Lo que sucedió en Barcelona es terrible, detestable. Después, el lado bueno, el lado deportivo. No solamente reconocer el hecho de los mismos jugadores, por ejemplo, Lionel Messi, el propio Club Barcelona, con los twitters que empezaron a salir, los mensajes de apoyo, los mensajes de amor con los cuales se dieron. Un momento espectacular es ver cómo la rivalidad, una de las rivalidades más fuertes del mundo, que es Barcelona contra Madrid, nada tenía que ver aquí. Jugadores, obviamente, como Cristiano Ronaldo, salieron con su Twitter a decir que estaba, obviamente, pues de luto y que era un momento en el cual decía, consternado con las noticias que llegan de Barcelona, todo mi apoyo y solidaridad a la familia y amigos de las víctimas. Sergio Ramos, y así nos podemos seguir sumando, Marco Asensio a la lista, Iker Casillas desde Portugal, desde París, por supuesto, Neymar, hablando del cariño que tiene al Barcelona, Unai Emery, y por supuesto, la gran estrella del Barça, Lionel Messi, así como Luis Suárez, el propio Piqué, el resto de la plantilla, todos, todos hablando de esta situación, todos reconociendo el momento tan difícil y todos condenando esto, pidiendo que se acabe ya el terrorismo y que nunca van a dejar de luchar por un mundo en paz. Esto, bueno, pues obviamente demostrando la gran, gran amistad, el gran amor que existe en el deporte, en el fútbol, y como a pesar de todas estas situaciones que pudieran existir de rivalidades, en momentos como estos no existe más que la fraternidad, el cariño y decir, el mundo del deporte se une y todos estamos juntos. Así que, bueno, pues esto es lo que hay que destacar de un momento tan detestable que se vivió ayer y que es obviamente condenable a más no poder. De ahí, vayámonos a la misma Liga MX. La Liga MX anunció que todos los partidos del fútbol mexicano van a guardar un minuto de silencio al arranque de los partidos, obviamente, pues en favor de las víctimas y por todo lo que sucedió allá en Barcelona. Ahora sí, hablando ya del fútbol mexicano, no hablemos de los Pumas, hablemos de Marcelo Díaz. ¿Quién es Marcelo Díaz? El Chelo Díaz es un contención titular de la selección andina, de la selección chilena y que es bicampeón de la Copa América. Una, sin duda alguna, la mejor contratación del torneo de todos los equipos del fútbol mexicano es esta de Marcelo Díaz, que llega a los Pumas. Ahora, ¿será la solución para los problemas de Palencia, que no termina de tener al equipo como debe de funcionar? ¿O ya es demasiado tarde y lo tendrá que disfrutar otro técnico y Palencia quedará afuera? Y no por desearle nada, pero pues es la realidad del momento tan complicado que se está viviendo al frente de, obviamente, el equipo de los Pumas. El Chelo Díaz era pretendido por los Tigres y parece ser que los Tigres en este mercado de verano se durmieron. Primero el América, que le quita a Mateo Uribe, luego Pumas, que le quita al Chelo Díaz y hay otra lista de varios jugadores que tampoco están ya listos. Esto venía, obviamente, del Z de Vigo, viene cedido y entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el Chelo Díaz, que entonces ahora llega con Pumas. Sin duda, en verdad, el mejor fichaje y esperemos que le aporte a Pumas toda la calidad y todo el fútbol este jugador titular indiscutible de La Roja, como es conocida. Malas noticias ahora para Marquito, que ya es Marco. Más que nada, Marco Fabián, el jugador estrella, uno de los mejores jugadores de la Copa Confederaciones, el que le marcó el golazo a Alemania, pero que no era querido por Osorio porque es Chaparrito. Según Osorio, los chaparritos, pues no, así es, ¿no? Entonces, la mala noticia para, obviamente, él es que va a tener que ser operado y entonces queda afuera siete meses de recuperación. Hay que decir que este problema no es nuevo. La misma temporada pasada, de enero a prácticamente abril, estuvo de baja por lesión. Se supone que ya lo había superado, pero resulta que no, los dolores de esta lesión en la espalda continúan. Entonces, tiene que ser sometido a cirugía y esperemos que logre estar a tiempo para llegar a lo que sería el Mundial, porque la calidad la tiene de sobra y estaba teniendo, en verdad, una gran, gran pretemporada, un gran inicio. Así que se espera que Marquito Fabián pueda llegar a tiempo. De ahí, vayámonos con Paco Gémez, ya que será el partido del Cruz Azul. Bueno, pues también en esta se da a conocer ayer el castigo que le impone la disciplinaria Paco Gémez. No lo suspende ningún partido, solamente es una multa económica de 2 mil humas, unos 150 mil pesos. Esto después, obviamente, de infringir los principios contenidos en el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, así como la declaración de juego limpio y ética deportiva. Hay que recordar también que Paco Gémez, después de la presión del mismo club y de otras personas, salió a dar conferencia de prensa, a explicar los hechos de lo que sucedió con su Paco Gémez señal. Ya saben, el dedo medio a lo más alto, que se lo enseñaba a una parte de la afición, por más que diga que era un reventador que atacaba a su familia. Y ahora hablemos, ahora sí, en serio de la Liga MX. Hablemos de los partidos. Primero, los Pumas. Los Pumas, que ya sabemos que tiene un partido dificilísimo, va justamente contra Tigres, contra el papá, no hay que negarlo, porque no solamente le gana, le gana y por goleada en los últimos encuentros que ha tenido Tigres contra Pumas. Va a ser un partido dificilísimo y en el cual, pues, todo una vez más recaerá en Crack Castillo. ¿Será él el capaz de darle la vuelta a un partido y que sea el que gane? Veremos. No va a estar el Chelo Díaz, no llega para este partido. Será, obviamente, hasta la siguiente semana, cuando esté listo. Este será el encuentro a las 7 de la tarde. Lo único bueno de esto, digamos, es que los Tigres no están arrancando bien, que esto tampoco es sorpresa. Ellos por ahí de la jornada 10 empiezan a funcionar. Ahora las Chivas, las Chivas no han ganado en el torneo. De hecho, tienen solamente 3 puntitos de 3 empates y perdieron. Van con un Puebla que también está en problemas de descenso y que trata de buscar una buena victoria con el Chiquis que está dirigiéndolo. Será a las 9 de la noche. Un partido complicado también el que se va a vivir. Así que todo esto es lo que ustedes saben que estará en el fútbol mexicano.